El ministro de Turismo, Germán Cardoso, anunció que a fines de julio o principios de agosto, su cartera realizará un llamado a licitación internacional para la explotación de un hotel cinco estrellas en las instalaciones del ex hotel Casino Carmelo. Y se encuentra en importante etapa de avance la confección de la elaboración de un llamado a licitación para el otorgamiento de la explotación de un hotel de características cinco estrellas con casino privado en ese lugar. Apuntando a un turismo internacional de alto nivel cultural, Cardoso anunció una inversión de un millón doscientos mil dólares en la infraestructura de calera de las huérfanas en Carmelo. Desde la década del 90 que se viene trabajando por parte de diferentes actores, pidiendo por el sostenimiento del lugar y la relación de intervenciones, bueno, estamos en condiciones de decir que finalmente será este gobierno y en este quinqueño que haremos la intervención que requiere, se requiere para la conservación y para la explotación turística del lugar. En materia de conectividad, la empresa Buquebus comenzará a operar después del invierno dos frecuencias diarias Carmelo Tigre, para lo que la Administración Nacional de Puertos realizará obras de infraestructura portuaria por unos doscientos mil dólares. La empresa que ya ha formalizado el interés y que ya ha formalizado las frecuencias que va a operar a partir de que podamos, luego de que la pandemia, por lo menos en el Uruguay, esté más controlada, es la empresa Buquebus. El ministro de Turismo participó este jueves de la presentación de la Asociación de Trece Bodegas Turísticas que desarrollarán la Ruta del Vino en Colonia. Hemos logrado, junto al Departamento de Colonia y otras zonas del país, por primera vez este año y en pandemia, que Uruguay esté comprendido dentro de los catálogos del mundo del circuito mundial del enoturismo. Por eso es que creemos que cobra tanta importancia que aquí Colonia haga un lanzamiento de su propia ruta y esa articulación entre el sector público y privado comiencen a trabajar en la explotación del destino desde el punto de vista de la enología. Desde Carmelo, Darío Izaguirre, Info TNU.